Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo prenda Quemando todo el camino, sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Como la última vez que borramos cinta de su peso en viaje En adrenalina está la noción perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y el primero que inventes, el otro está presente Las veces han sido tantas y siguen vigentes Porque a mí me encanta como me crece Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién la tire, siempre a mí me elige Reglo mi mente como ella se la vive Siempre lo consigue Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y na' la humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Sin planificarlo esto se dio El día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó Inhala el humo y me partió Y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo Su mirada en mi fijo La nota no le intimidó Encima de mí se tiró de besos No se limitó en mi cama Ella amaneció Más de una vez se humedeció Al otro día ni le llamé Ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién le tire, siempre a mí me elige Recuerda mi mente como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella, cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi mena Que con ella me la vivo Ey, ok La doble P Esa pluma La doble P La doble C Dímelo, chancho Colón, yeah Durando a cold Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Próximo ti tuvo Llegé el bajo Tu no me la whom Llegé el bajo ¿Por qué me?